Es como el de la estatua grande. Será un dios, o quizá un rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Un cuerno. Este es el extremo. ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará. Pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos. Porque podemos predecir el resultado. Esto es diferente. Debes desarrollar tu instinto. Lo sabía. Vamos a soplar el cuerno. No. Probamos tu determinación. Tengo valor. A montones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con suerte, la torre nos conducirá a la montaña. Listo. No conozco estas runas. Si encontramos una clave, a lo mejor puedo predecirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al bajar las aguas quedaron redescubiertas nuevas playas. Busquemos recursos en ellas. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. ¡Suscríbete! 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 Chico Sí, señor Que veikia ¡Derecha! ¡Cuidado! ¡El hacha no funciona! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Conseguido! ¿Lo habéis? Luchado bien ¿Qué es eso? Un espíritu Nos está hablando Y también te escucho No tengas miedo ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo E imprudente Ten cuidado Al encender Esos braseros Las llamas atraen A la Seyor Y a los caminantes de Hel Como si fueran polillas Supongo que debemos Agradecerte Por liberarnos De una tumba acuática ¿Liberarnos? Hay más espíritus El lago de los nueve Está lleno de ellos Muchos pueden salir De este reino Pero algunos Afortunados Seguimos en Midgar Hasta resolver Nuestros asuntos ¿Podéis ayudarlos A ellos? No deseamos ayudarte Espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería Ver el cielo Una vez más Adiós ¡Hala! Ha desaparecido Vamos No nos distraigamos ¡Hala! ¡Hala! No, 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 no. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. Me siento mal ignorándolos. Superarás ese sentimiento. Madre habría querido ayudarles. ¿Qué dices, chico? Nada. Eso pensaba. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Te acuerdas de alguna? Se acabó. Las historias son solo para la barca. Sí, señor. Ven. Chico. Otra marca. ¡No! 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 Bien, cuando se te quite esa cara de asombro tengo un favor que pedirte. ¿Qué habéis encontrado por ahí? ¿Qué habéis encontrado por ahí? Algo para el chaval. ¿Qué más necesitas? ¿Sí, chico? Disfrutas. ¿Qué va a ser? Bueno... ¿Os quedáis para una perla de sabiduría? ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Andbury, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace... no sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Llevo un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Andbury le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Las minas de Volundur están detrás de esas puertas. Podrías echar un vistazo dentro, ¿no te parece? ¿Qué dice? Eh... Estas runas dicen... muerte dentro. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. A ver... Según Brock, su amigo es enano como él y lleva un anillo verde. Búscalo si quieres. Yo estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los enanos. Oh. Enano sin anillo. ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados. Curioso. Sigamos mirando. Sigamos. Vale. Yo sigo mirando. Es un devora almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla ni que no habrá otra vida. No nos ataca. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ben. ¡Atento! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! ¡Más rojo! 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 ¡Izquierda! ¡Tiene un partido! ¡Detrás de ti! ¡Atento! Nada mal, ¿no? No está mal. Ni tampoco bien. Este no es. Eh, creía que te daba igual. Dice que no tenía el anillo mientras lo saqueaba. Ah. ¡Suscríbete! ¡Veo enemigos! ¡Veleno enemigo! ¡Mista! ¡Ya estoy listo! ¡Mista! ¡Suscríbete al canal! Encontraremos al amigo de Brock vivo, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chico! ¡Eh! Es otro mapa del tesoro Interesante ¡Ese es el anillo! ¡En la mano cortada! Y pegada al devorar almas Bueno, ya sabemos lo que pasó con Antari Vamos a contárselo a Brock No hace falta luchar No, vamos a luchar ¿Por qué? Porque te da miedo ¡Prepárate! ¡Trabur! ¡Derecha! ¡Trabur! ¡Derecha! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos de ti! ¡Eh! ¡Toma esto! ¡Padre! ¡Le di a uno! ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos de ti! ¡Es todo tuyo! ¡Vamos de ti! ¡Vamos de ti! ¡Vamos de ti! ¡Sé fuerte, Atreus! ¡Concéntrate y busca un punto débil! ¡Sin ruido ni movimientos bruscos! ¡Allá vamos! ¡Sin ruido ni movimientos bruscos! 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 ¡Vamos de ti! 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 ¡Sin ruido ni movimientos bruscos! ¡Vamos de ti! 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 ¡No! ¡No! ¡Una piedra curativa! ¡Por fin, Sack! Anillo verde, inscripción enana El alquimista ¿Y dónde está el resto? Seguramente El devoral más lo atacó Creo que deberíamos llevar esto a Brock ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes verlo? ¡Sí, señor! Estas runas escribieron rápido Dicen... Y Min ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista Quiero la recompensa Estoy detrás ¡Atento! ¡Más 50%! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Más 50%! ¡Más 50%! ¡Gracias! 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 ¿Qué te dices de esto? ¡Gracias! 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 Hemos terminado ¡Gracias! ¿Qué encontrasteis? A tu alquimista Lo siento, Brock No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas Y, en fin, debe de haber quemado El resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro Pues claro, dice Mione Ferec, sí Voy a mirar mejor este anillo Puede que Ambari dejara algo de magia en él antes de espicharla ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo Ya no estoy tan interesado Claro, está abierto No estoy tan interesado Me pasa No estoy tan interesado No estoy tan interesado No es tan interesado No estoy tan interesado Me desear No estoy tan interesado ¡Suscríbete! 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 ¡Es siempre un placer! ¡Ahora tiraos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¿Qué historia ibas a contar? Había una de una liebre y una tortuga ¿Como la de Freya? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada La tortuga gana No sueles contar muchas historias, ¿verdad? Mira, eso parece una noria de agua Mejor dicho, una noria subacuática ¿Te has reído de eso? No ¿Seguro? Sí, yo no me río Ya lo sé Chico Vale ¿Otro más? Genial Niña Justa de la De la No Fácil ¿Señor? ¿Señor? No No ¡Fuego por detrás! ¡Fuego por detrás! ¡Nistra! ¡Ya casi está! ¡Nistra! ¡Dazelburn! 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 ¡Listo! ¡Listra! ¡Listra! ¡Dazelburn! ¡Dazelburn! ¡Fuego! ¡Zidoburn! ¡Listra! ¡Dazelburn! ¡Dazelburn! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Otro como este! ¡Bien! ¡Mista! ¡Enfréntate a mí, dios del trueno! ¡Enfréntate a mí, dios del trueno! Con esa estatua que se cierne sobre la tumba de mi padre No lo creo, estás muerto ¿Hay algo que podamos hacer? Por una recompensa, claro Si derribas la estatua, tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre Está en una isla hacia el este ¿Por qué odias tanto a Thor? Al morir mi padre, mi madre erigió la estatua para que cuidara su tumba Imagina la sorpresa cuando el propio dios del trueno vino a ofrecer condolencias Estábamos emocionados Ya solo me quedaba el dolor Al final, perdí eso también Y en su lugar no encontré más que rabia Yo... lo siento mucho Vamos, chico Tenemos una estatua que destruir Espíritu Y ese a cuya madre mató a Thor ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio Las vidas de los hombres no son nada para los dioses Ya sé, padre Ya sabes Pero... ¿tú escuchas? Sí Bien ¿Tenemos tiempo para otra historia? Una corta Había un caballo El caballo quería vengarse de su enemigo Un ciervo Pero no podía matar al ciervo solo El caballo conoció a un hombre, un cazador E hicieron un trato Le permitió tomar las riendas Y montarlo sobre el lomo Juntos mataron al ciervo Y el caballo saboreó la victoria Pero el cazador no liberó jamás al caballo Y lo hizo su esclavo Entonces vengarse le costó su libertad Espero que valiera la pena No fue así Chico ¡Sí, señor! Vaderguard Puesto de avanzada del sur del rey enano ¿Rey enano? ¿Has oído hablar de un rey enano? No